Se ha encontrado un brazalete verde en la entrada del sector 2 Que la dueña se acerque a objetos perdidos ¡Espectacular el ambientazo que hay en Mestalla! Esos que tienen un brillo rojizo en los ojos son los jugadores del Porto Y ahora quiero oídos bien fuerte ¡Sale el Valencia! Ahí van los titulares del Valencia Club de Fútbol Con el 1, Kepa Con el 2, Nacho Vidal Con el 4, Gabriel Paulista Con el 2, Nacho Vidal Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quiero daros la bienvenida a una nueva transmisión de FIFA 21, modo carrera. Un modo en el que estamos dirigiendo los destinos del Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que ha logrado clasificarse para la UEFA Champions League. Este es el primer partido de la nueva temporada del Valencia. Y una temporada en la que vuelve a sonar el himno de la máxima competición europea. Un lugar que merece el equipo che. Ahí tenemos, hemos visto la alineación inicial de este Valencia Club de Fútbol que se va a enfrentar al Porto en el primer partido de esta nueva edición de la UEFA Champions League. Ahí tenemos el once titular, el creador Sergio Consensao ha puesto para disputar este encuentro. Contra el Valencia Club de Fútbol. Ya habéis visto cómo estamos enfocando la temporada. Si habéis visto el resto de vídeos, sobre todo en el que presento la nueva temporada del Valencia Club de Fútbol. Habéis visto cómo afronto esta temporada. Con qué plantilla estoy disputando la competición de la liga en la máxima competición europea. Y ha comenzado el encuentro. Fútbol está con la pelota. Se la deja para Otavio, ex precisamente de lo corto. Otavio con la pelota. Revención de nuevo a Fútbol. Se la deja para Bruno Guimaraes. Qué bueno, ha visto ahí el hueco. Bruno Guimaraes. ¡Oh, qué bueno! Vamos a ver, Bruno. Gol. Gol de Bruno Guimaraes. Gol del Valencia. Acaba de inaugurar el tesillero del conjunto valencianista. Prácticamente en los inicios del partido que el gran jugador acaba de hacer Bruno Guimaraes. Que con un poco de suerte se rechace a cargo del defensa central de lo corto. Ha permitido situar. En cualquier caso, había rebasado ya al portero. Decía que ha permitido situar al Valencia ya por delante en el marcador. Ese balón había rebasado ya también al portero. Con lo cual el defensa único que ha podido hacer es, por lo máximo, desviarlo. Bruno Guimaraes. Qué gran fichaje la temporada pasada. Precisamente en el mercado de invierno procedente del Olympique de Lyon. Un medio centro defensivo. Que venía a sustituir un poco a Azcacíbar, el argentino. Que si bien es un gran jugador, pues no terminaba de encajar demasiado en esa posición. Y tuvimos que buscar un refuerzo en el mercado de invierno la temporada pasada. Y bueno, y qué refuerzo. Madre mía, Bruno Guimaraes, que es lo que ha aportado. Se ha aportado muchísimo al club. Ataca el Porto. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Socio Consensao. Bien, ahora. Ay, qué lástima. No ha podido irse ahí Gonzalo Guedes. Se marcha. Qué bueno, Gaya. Vamos, Gaya. Tiene campo, tiene campo, Gaya. Ay, no, 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 no. Qué lástima. Se la da a Otavio cuando estaba realmente... Cuidado, cuidado. Vamos a ver. Bueno, se ha equivocado por dos veces el Valencia, yo creo. Se ha equivocado por dos veces porque ese primer balón era para... Que ha quitado, ha quitado. Ah, yo pensaba que era saque de espina. Pensaba que era saque de espina. Decía que ese balón era para Maxi Gómez y no para Otavio. Y de nuevo, Otavio, pues, en lugar de disparar a la puerta, ha querido buscar a Maxi Gómez, pero no ha dado con él, sino que le ha gustado a Gonzalo Guedes, que estaba claramente en una mala posición. Vamos a ver ahora qué es lo que hace el Porto. Buena la defensa ahora del Valencia. Ferro, que bien se ha llevado esa pelota. Ahora sí, ahora es para Otavio. Correcto, eso es la jugada. Eso es para Otavio. Vamos a ver, vamos a ver, jugador brasileño. Gol. Gol del Valencia. Segundo gol. Estamos disputando el partido en clase mundial, también lo quiero aclarar. Este modo carrera. Ahí tenemos el segundo gol del Valencia. Gol del brasileño, el brasileño que del Otavio, ex, precisamente, del Porto. Expone el 2-0 de marcador. Encarrada muy bien el partido. El primer partido que está disputando el Valencia Pide Fútbol esta temporada en la UEFA Champions League. El Valencia Pide Fútbol que retorna a la máxima competición europea y lo está haciendo con muy buen pie, la verdad. Están siendo lo fenomenal, siendo muy incisivo en ataque. El equipo dirigido por el entrenador italiano, Giancarlo Nava, es el manager elegido por el club para tratar de ayudar a retornar al máximo nivel de la competición, en tanto nacional como internacional. De momento clasificó al Valencia en cuarta posición la temporada pasada. Hecho que le permitió y le ha permitido clasificarse para la UEFA Champions League. Está Carlos Soler, que ya ha visto Carlos Soler. Ahí está, vamos allá. Vamos, vamos, Guedes, vamos, Guedes. Interior. Increíble, se ha marchado el Valguero. Vamos a ver, Otavio. Busca de nuevo la jugada. Qué bien se la deja ya Carlos Soler. No tiene hueco, no tiene hueco. Ha hecho muy bien Carlos Soler. Conservar la posición del balón. Campaña. Lo va a retrasar para Cerro. Cerro para Carly de Paulista. Central que ha renovado. Recordamos a los aficionados que los ganadores de la rifa de la semana ya pueden ir a recoger su premio a la tienda. ¡Penhorabuena! A ver, Carlos Soler intentaba marcharse. Decía que Paulista ha renovado precisamente esta semana con el Valencia. Un trato que decía y, bueno, pues ha sido sencilla la negociación. Se ha llevado a que el paulista de momento continúe vistiendo la camiseta del Valencia. Un jugador por el que ahora mismo acaba de recibir una oferta. Recordemos que estamos ahora mismo en el mes de septiembre. Acaba de comenzar la competición. Cuidado hace marcha a Maxi Gómez. Vamos a ver qué es lo que hace el jugador uruguayo. Trata de revolverse. Se apoya ahora en la ya. Decía que acabamos de recibir una oferta. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué mala era esa acción! Ya que ha buscado yo creo que debería haber buscado un poco el disparo a puerta. De nuevo la pelota en manos del Valencia que está jugando un gran partido contra el Porto. Está controlando muy bien la posición del Esférico. Y de nuevo retomo lo que estaba ya comentando. El Valencia acaba de recibir una oferta de 37 millones. Hacerse con los servicios de Sánchez. ¡Uy! De Renato Sánchez del portugués. Vamos a ver qué es lo que decide el club. Decide negociar con el Bayern de Múnich. O decide darle una nueva oportunidad a Renato Sánchez. Que creemos que es un gran jugador. Tiene gran calidad de Spolen. Vamos a ver qué es lo que decide el club. La oferta está ahí. 37 millones. ¡Uf! La que ha sacado ahí ahora el defensor del Porto. Y lo ha sacado de dentro. Y viene el Valencia. Muy bien. Conservándolo a la posición. Y con mi mando. Qué bien. Está conservando ahora la posición. El conjunto valencianista. Muy bien. Ahora también el puerto. Allá. Sí. Se lleva la pelota. El capitán valenciano. Campaña. Mala. 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 Muy mala. Esa opción a cargo del ex del Levante. Qué bien. Qué bien la defensa del Valencia. Dejando fuera de juego ahora el delantero. Del Porto. Clarísimo además. Decía que está jugando muy bien el Valencia en defensa. Muy seriamente. Equipo joven. Gran proyección. Que se ha incorporado Rubén Neves. Esta temporada. Está en el banquillo. Todavía no ha debutado. El colegiado ha indicado que habrá un minuto de descuento. Rubén Neves que acaba de llegar del Wolverhampton. Uf. Qué arriesgado ese pase. Vamos a ver qué opciones. Mira. Pues la peor. Campaña. Campaña no está muy inspirador. Buena noche de hoy. Final. Final de la primera parte. A la que llegamos con el resultado de Valencia. Juegos de fútbol 2. El Cifre Porto 0. Sí señor. Está jugando muy bien Otario. La temporada pasada hizo una temporada muy discreta la verdad. Pero hemos decidido darle una nueva oportunidad a este año. Para ver si termina de aclimatarse al equipo. Y desde luego hoy está disputando. Está jugando un gran encuentro. Bien. Vamos a ver qué nos depaga la segunda parte. No vamos a hacer cambios. No. No vamos a hacer ningún cambio. No vamos a hacer cambios. Tenemos como jugadores destacados posibles recambios a como se decía el mencionado Rubén Nélez. De centro. Concedente de Wolverhampton. Jugador portugués también. Tenemos otro jugador portugués también muy joven. Tessero González. Que vino de Goddard Sporting. El partido de Portugal la temporada pasada. Y en el banquillo también está esperando el debutar. Subeldia. Medio centro defensivo. Ahí tenemos a Sergio Conenzao. Lamentándose por esa ocasión perdida. Por parte de su equipo. El Porto. Bueno. Primer partido. Primer partido. Waysha Champions League. Pase de grupos. Nueva temporada. El Valencia de fútbol que está jugando a un gran nivel. Ahora presionando un poco más. El Porto. La salida del Valencia. Qué lástima. Era buena la idea. Muy buena. Pero no así la ejecución. Cuidado. Cuidado. Tres contra uno. Vamos a ver qué es lo que hace el Ferro. De dónde está aguantando bien. ¡Buah! ¡Qué paradón de quepa! ¡Madre mía! ¡Qué paradón de quepa! Chutado a Bocajarro. Delantero de Porto. ¡Qué bien! Vamos a ver ese control orientado. No llega. No llega ahí. Octavio. Vamos a ver Bruno Guimaraes. Qué primer gran gol ha marcado Bruno Guimaraes. Al principio del partido. Tenemos al jugador brasileño. Tratando muy bien de apoyar a los defensas. ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Que se marcha solo! ¡Se marcha más solo! Acaba de marcar. Ahora el Porto. El Ferro que está mostrando. Signos de cansancio. Pues... Sí, sí. Me voy a meter a Calero. Me voy a... Voy a hacer entrar a Fernando Calero. Porque Ferro está mostrando los signos de cansancio. ¡Qué gástima se pase! ¡Qué gástima se va a hacer! Tenemos que ajustado. Ha ido ajustadísimo. Ese balón. Y bueno. El Porto que marca un gol. Que le mete en el partido. 2 a 1 en el marcador. 2 a 1. Y un Porto que como lo decía hace un momento se mete en el partido. Ahí tenemos a Ferro dejando su sitio a Fernando Calero. Entra de refresco. Para darle un poquito más de soltura a la defensa valencianista. Ahí lo tenemos. Calero. Entrará en la cancha con el 24. Ha salido bien ahora la ganancia. Mucha presión. Ahí tenemos a Otavio. Bien para Maxi. Qué bueno. Ahora Otavio de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver a Maxi. Maxi. Desmarca que Maxi. Creo que estaba esperando. Por tanto a Maxi. Pero no terminaba de decidirse. Estamos viendo repetida la acción. El jugador del Porto. Tony Martínez. Marcado 2 a 1. Un disparo muy ajustado. Carlos Soler. No, perdón. Miguel es que nos ha dado de eso. En el partido de hoy. De momento está pasando totalmente desapercibido. Controla a Otavio. Espera a que se sitúen un poco sus compañeros. Vamos a ver. Está caracoleando. Cuidado. Cuidado de defensa. Cuidado con la presión. Presión que le ha funcionado al Porto. Minuto 64 de partido. Cuidado 2 a 1. Seguirá ganando el Valencia de fútbol. En el primer encuentro. Para esta nueva edición de la UEFA Champions League. Fase de grupos. Saque de banda. Hay que presionar. Hay que presionar un poquito más. Esa es de Kepa. Sí, esa es de Kepa. El balón es de Kepa. Nacho Hidalgo. Otavio. Está riflando demasiado el balón. El Valencia en estos compases del partido. Kepa muy atento. Decidió un poco de tranquilidad a sus compañeros. De nuevo, vean. Nacho Hidalgo ahí en banda. Ahí lo tenemos. Controlando el estético. Qué bueno. Qué bien se ha marchado Otavio. Bien. Muy buena ahora la jugada de Otavio. Vamos, vamos. Segundo palo. Ahí llega Guedes. Se está preparando el disparo. Reclama penalti la afición. Yo creo que no ha sido penalti. O más también. Ahí tenemos a los aficionados. Se está reclamando la pena máxima. Se está dando ahí fuera. Tía, de fuera. 1.74 de partido. 2 a 1. Sigue ganando el Valencia. De momento, pues, que no mueve el banquillo. El entrenador italiano del Valencia. Ya no, claro, nada. Ahora ya, Bruno Limaraes. A CBA y a Gabriel Paulista. Por su vez se la deja a Nacho Villal en banda derecha. Bien, campaña. Vamos a ver, Carlos Soler. Bruno Limaraes. Bien, a vista. Y ahora ya, que se incorpora, que tiene hueco. Tiene espacio. Tiene espacio que allá. Venga, ahí está. Gol. Gol le quieres. Ah, no, de campaña. Gol, José Campaña. Tenía toda una autopista ahí, José María, para entrar en el área del Porto. Ahí lo tenemos repetido. De campaña ahora mismo. No se devuelve. José Campaña, que bien la ha parado. Y ha adelantado, pues, lo de nadie por ahí. El segundo balón, el gran gol de la campaña. Que va a dejar su sitio ahora, el Rubén Neves. Al debutante Rubén Neves, un joven jugador portugués. Procedente del Wolverhampton. Vamos a ver cómo evoluciona este jugador. Es un jugador que personalmente me gusta muchísimo. Tiene mucha calidad. Muchísima calidad. Tiene además un disparo fuerte de Morredón. Vamos a ver qué es lo que hace bienes con el Valencia Pidefútbol. Qué aporta el joven jugador portugués para la ciudad valencianista. Uno de sus reservas sale del partido con el 6, José Gómez Campaña. Ahora en defensa, bueno, que pasa. Bueno, que pasa. Qué garantía tenemos ahí detrás. Bruno Guimaraes, pues, mira, ahí tenemos a Zubeldi. Hablábamos antes de él también como posible debutante en el partido de hoy. Y, siquiera que va a entrar, va a adelantar con el Valencia Pidefútbol. Zubeldi. Valencia Pidefútbol, que fue traspasado por la Real Sociedad al liderado, ahí está, por el juego. Al equipo alemán del Wolfsburgo. Y de ahí, precisamente, lo ha fichado el Valencia, procedente del Wolfsburgo, a Ivor Zubeldi. Y ya, medio centro defensivo, que pretende darle un cierto respiro a Bruno Guimaraes. Saca el Valencia, minuto 84. Acaba de sentenciar, yo creo, el partido del conjunto Che. El gol de José Campaña. Ahí tenemos a Zubeldi, precisamente, tocando el estéril. Fernando Calero, que ha quitado el balón en falta. Ahí lo tenemos, Zubeldi. Para Carlos Soler, de nuevo Zubeldi. Abre, Amanda. Para Gonzalo Bledes. Qué bueno Bledes parar allá, pero fuera al juego. Fuera del juego de José Gallardo, el capitán valencianista. Ahí lo tenemos repetido, clarísimo. Clarísimo. El pase era muy bueno, la intención magnífica, pero... Totalmente antirelamentable. Despeja la defensa de Valencia. Minuto 89. Vamos a ver qué es lo que añade el árbitro. Cuatro minutos. Cuatro minutos más de partido. Cuatro minutos de prolongación. Bueno, el despeje ahora... De la defensa valencianista. Qué bien, Maxi. Ahora para Otavio, que está agotado ya. Ha dado todo lo que tenía que dar en el partido de hoy. Ahí está perdiendo el esférico. Pero al menos ha ganado tres minutos más. El Valencia. Ya se ha cumplido el minuto cuatro final. Yo creo ya, final. Final del partido. Ahí lo tenemos. Emoción en el estadio. Emoción entre los aficionados. El Valencia aquí de fútbol. Retorna la máxima centrición europea. Y el Valje. De una forma realmente magistral. Ganando su primer partido. En general. Y ahora mismo. Que todo lo demás es el partido. Un rival. Un castigo para poder lutar. Y poder demostrar. El calibre de los jugadores. Que conforman la plantilla. Valencia. Ahí está. Bueno. Voy a empezar ya. De este video. Para la transmisión. De este partido. No sin antes. Agradeceros la atención. Que como siempre. Estoy prestando. A la evolución. De este nuevo carrera. De fijo 21. Y vamos a realizar la nada. Siete. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os voy a dejar con la repetición. De las mejores jugadas. Este. Valencia 3. Superkip Porto 1. UEFA Champions League. Fase de grupos. Primer partido. De esta nueva temporada. Un saludo. Y que os vaya muy bien. Hasta luego. ¡Vamos! 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 68 Daytona Hayacrea ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.